que te quedas vamos a ver este juego que es muy fácil no requiere de mucha habilidad y lo pueden realizar con los dos espectadores o que uno lo haga por otro espectador también dos veces le decimos a espectador que mezcle los montones o que corte y a complete cortes y que haga lo mismo con los restantes montones de esta forma y que ahora elija un montón supongo que elige este y que vea la carta de hasta abajo que en este caso es el rey de diamantes de ahí que lo ponga encima de uno de los otros dos pongan que esté y de ahí que levante uno de los dos montones con que elige este y lo levanta y que vea la carta de abajo que sería el 4 de picas y lo pone encima y de ahí nosotros como magos tenemos la carta que nos va a ayudar que en este caso es el J de picas y separamos las cartas de esta forma y volvemos a repetir el proceso una vez hecho esto como nuestra carta que nos ayuda es el J de picas lo vamos a deleterar por cada letra una carta sería J o T o J de ahí sería D la preposición D y finalmente sería picas serían P y C A y S y ahora le decimos al espectador que nos digan cuáles serán sus cartas nos dirán que el rey de diamantes y el 4 de picas y justamente ahí está con nuestra carta que nos ayudó ese fue el desempeño vamos con explicación para eso lo que necesitan son sólo 12 cartas ya sea que ya las tengan preparadas y preparadas en cuanto a los montones así como ya las tenían en el inicio del desempeño o simplemente de la baraja al inicio lo que pueden hacer simplemente como no tienen ninguna preparación que el espectador las mezcle y le dicen que seleccione 12 cartas no importa cuáles 12 y de ahí su carta que les va a ayudar es el J de picas en este caso ya de ahí los pasos son los siguientes que espectador elija un montón no importa cuál supongamos que elija este y sería el 10 de picas para eso para propósitos del vídeo lo voy a dejar boca arriba volteado y que no altere el orden muy importante que siempre se queda este abajo y que éste lo pongan encima no importa el cual de los otros montones y de ahí que levante uno de los otros dos montones que vea la carta de este abajo que en este caso sería el 6 de corazones lo va a recordar y para propósitos del vídeo lo dejaré boca arriba y lo va a poner encima y ya de ahí va a entrar nuestra carta que nos va a ayudar que es el J de picas lo ponen encima y de ahí lo que van a hacer es la mezcla Klondi el Klondi Shuffle para eso toman una de abajo y otra de arriba toman principalmente con el dedo del medio y jalan con el pulgar de esta forma abajo y arriba de dos en dos y al final les va a quedar una carta la ponen encima y lo van a repetir en el proceso o sea que esta mezcla la van a hacer dos veces y ya de ahí igualmente les queda una y ahora lo que hacen es deleterar J de picas por cada letra una carta y en total van a ser tres montones y les van a salvar dos los últimos dos los ponen a un lado ya que no los van a ocupar se llaman J O T O J y como pueden ver ahí está una selección de un espectador la preposición D D E y luego sería picas P I C A y aquí está nuestro J de picas y estas dos ya nos ocupan con lo cual los ponen a un lado este juego funciona con cualquier otra carta que tenga cuatro letras ya sea que pones el tres de picas, el ocho de picas o diez de picas pero el principio es ese ya ustedes saben cómo presentarlo es un juego muy fácil ya si quieren usar algún tipo de mezcla falsa o corte les dejaré en la descripción del vídeo algunos que pueden usar yo aquí solamente explico el juego y ustedes deciden qué herramientas usar para que quede más desapercibido o engañe un poco más el espectador disfruten practicando hasta pronto